Una noche me desperté después de una de mis tantas pesadillas en las que me encontraba en un campo de concentración siendo perseguida por Nancy. Entonces me levanté, prendí una lámpara y empecé a escribir observando mi sombra. Así nació Travesías de una Sombra. Mi trabajo artístico se centra mucho en la cuestión de la Shoah y sus secuelas que llegaron hasta mí, la tercera generación. Mi arte es como una terapia psicoanalítica, al igual que las obras de mi abuela, Trude Soika. Ella fue una artista expresionista checa, sobreviviente de la Shoah, al igual que mi abuelo. Los dos emigraron al ecuador y construyeron aquí su casa, ahora transformada en museo por mi mamá. Aquí realizamos la filmación. La obra de Trude Soika se centra en parte en su experiencia traumática, pero más allá de eso, ella busca la trascendencia, la esperanza. Es lo mismo que yo busco al final del corto. Me pareció de suma importancia compartir mi experiencia con el mundo, porque todos tenemos traumas que vienen de generaciones atrás y necesitamos sanarlas. Eso se puede lograr gracias al poder del arte. Saludos, mi nombre es Pierre del Rosario, soy realizador audiovisual. Llevo trabajando en esta área varios años, pero no me había, la verdad, animado a participar en el concurso. Lo había visto años antes, pero bueno, digamos que ahora surgió la idea. De hecho, el trabajo que realizan en la Casa Museo Trude Soika, que realiza Gabriela, me pareció muy interesante y por eso me dio la idea de participar para este concurso junto con ella. Y bueno, conversando, hablando, surgió la idea de Travesías de una Sombra. Bueno, en cuanto a la parte técnica, utilizamos cámaras DSLR. Utilizamos un micrófono de marca Rode, que tiene excelente calidad. Utilizamos un juego de luces, utilizamos dos trípodes. Bueno, en sí, en realidad es un equipo pequeño, pero muy versátil y nos permitió movernos de la mejor manera y realizar el cortometraje en excelentes condiciones. Se logró filmar todo lo que fue el rodaje. Nos tomó más o menos cuatro días. Quisiera dar las gracias a todas las personas que colaboraron en el proyecto, a Gabriela principalmente. Y espero participar en próximos concursos también. Muchas gracias por todo y quedan con el cortometraje.